¿Qué es la red? Una red es una estructura organizativa y relacional. Una serie de partes conectadas entre sí. Lo importante de las redes, todo en principio podría ser visto así, con esa definición, tan ambigua o tan vaga, lo importante de las redes es que la contribución de los enlaces es tan importante o más importante que la contribución de los nodos. Hay dos tipos de elementos en una red, los nodos y las conexiones entre ellos. Lo importante, como hemos ya adelantado, es que los nodos para comprender los fenómenos que se producen en la red o las propiedades de la red no son prácticamente significativos. Podemos sustituir nodos donde pueden ser bacterias, pueden ser personas, pueden ser organismos vivos en un sistema ecológico y lo fundamental para las propiedades de la red no son los elementos que forman parte de los nodos, sino las estructuras no lineales que se generan en sus relaciones. Una estructura no lineal es aquella en la que no se responde de manera proporcional a los estímulos. Es decir, un estímulo X genera una relación Y, pero un estímulo 2X no conlleva una relación 2Y. Eso permite que se produzcan fenómenos de cuellos de botella, de saltos cualitativos de cambios de fase, fenómenos de emergencia. Es esencial que las conexiones sean no lineales para que se produzcan fenómenos interesantes en estructuras de red. Podemos encontrar estas estructuras no lineales conectadas en un montón de dominios. En el mundo biológico o ecológico, todas las redes de predador-presa que se pueden establecer, donde muchas veces las especies sensibles pueden ser aquellas menos intuitivas. Aquellas que si se pierdieran harían que se desmembrase todo el sistema ecológico. Pueden ser, en el mismo sentido, relaciones tróficas. No solo en un plano ecológico, sino en un plano de quién come a quién. Pueden ser redes sociales, una de las más habituales. Son las relaciones que se establecen con algún tipo de finalidad, pues en política, por ejemplo, entre los elementos de una comunidad, los agentes de una comunidad. Pero pueden ser también redes técnicas. Internet es una red, funciona como una red, tiene propiedades de red. No solo la red física, sino la web, la red de páginas que nosotros habitualmente utilizamos. O, desde un punto de vista técnico, también las redes de transmisión de electricidad. Son todos elementos conectados, pero cuyas conexiones, cuya estructura es no lineal. La antropología es una rama de la matemática que básicamente lo que hace es interesarse por el estudio de la forma. No incluye incluso aspectos métricos, aspectos de medida. Simplemente el análisis de la forma y de formas que de manera continuada pueden transformarse unas en otras. En una estructura reticular, de lo que estaríamos hablando es de cómo están distribuidos esos nodos. La dinámica, quizá hay que acudir a la física para saber cuál es la génesis de la dinámica, la dinámica es la evolución en el tiempo de las propiedades de un sistema, de ciertas variables de estado de un sistema. Entonces, cuando queremos entender qué estructura tiene la red o qué dinámicas se generan sobre esa red, estamos hablando de planos completamente distintos, lo que pasa es que estrechamente relacionados. Por ejemplo, ciertas dinámicas de bucles solo se producirán cuando existan ciertas estructuras topológicas determinadas que no permitan difundir la información de manera masiva o de manera abierta. Por eso hay una conexión directa entre fenómenos que vamos a poder observar de difusión de información o de centralización de información, dinámica de cómo discurren procesos sobre la red, de la propia estructura de la red, que es algo mucho más físico. Bueno, la repercusión de la disciplina de las redes complejas es muy amplia. Para empezar, tal como advertíamos antes, pone en jaque cierta forma de trabajar en ciencia, el método científico tradicional, que presupone que fenómenos complejos pueden ser subdivididos en partes y que analizando esas partes podemos recuperar el todo. Eso la teoría de redes lo anula completamente y nos introduce en unos planos de acceso epistémico diferentes. Por otro lado, también está suponiendo un acceso transversal a fenómenos que se consideraban muy deslocalizados. Por ejemplo, la misma ley o la misma estructura de red puede explicar ámbitos naturales, ámbitos sociales, ámbitos técnicos y es indiferente cuáles son los elementos propios de la red. Por tanto, sí que desde esa ambición científica de mínimo número de leyes para explicar máximo número de fenómenos es un avance con respecto a enfoques más tradicionales. También hay gente que defiende que el análisis de redes puede acercar las humanidades y las ciencias. El debate clásico entre explicación y comprensión podría haberse resuelto en un plano transversal donde fenómenos sociológicos, fenómenos de lo humano, puedan tener una explicación del mismo nivel que fenómenos científicos de las ciencias naturales. Y desde quizá un punto de vista más que supone para el hombre la autovisión, que uno mismo tiene, es un elemento más de huida del antropocentrismo. Si clásicamente se dice que hemos pasado primero con Copérnico por huir de que somos el centro del universo, no, simplemente somos un elemento dentro de un sistema heliocéntrico. Darwin nos muestra que no somos la cima de la evolución, sino una rama más. O Freud nos dice que no todo lo que hacemos está gestionado por la conciencia. La teoría de redes nos vendría a decir que, si formamos parte de una colectividad, nosotros como entidad somos muy insignificantes y que lo importante es la estructura de lo colectivo.